Música Viernes 30 de agosto del 2024, señores, hemos llegado al último viernes del octavo mes del año. Sí, señores, ya se siente incluso un ambiente de navidad en ciertos almacenes y locales comerciales de Guayaquil. Así de apresurado estamos, mientras tanto yo, por supuesto, disfrutando de la ciudad más linda del Ecuador, Guayaquil. Bienvenidos a Nexo Digital Noticias, viernes de noticias, viernes de franco, el Nexo Digital. Y más de una crítica ha generado la convocatoria a los jugadores de la tri hecha por un técnico nuevo, pero cuando es la misma cabeza, en este caso es el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, quien al parecer señala quiénes son los convocados. Por supuesto no está Leonardo Campana, por supuesto no está Pedro Ortiz, arquero del Barcelona. Campana, como sabemos, volante de un equipo muy importante de la MLS y además compañero de Lionel Messi. Se la tienen dedicada al guayaquileño y también a Pedro Ortiz. No los convocan pese a que serían baluartes importantes de la selección. Se sigue diciendo que es un equipo de la sierra y sus directivos los que colocan y sugieren o señalan nombres para formar parte de la selección nacional. En este caso, para la eliminatoria frente a Perú y Brasil, las cosas se pueden complicar. Esos seis puntos deben ser ganados porque de lo contrario estaremos de la mitad de la tabla para abajo. Los asaltos en la carretera del Ecuador y específicamente de la provincia del Guayas, así como del Anillo Vial en la provincia de Los Ríos, cercano a Quevedo, son el plato nuestro de cada día. Ahora, incluso en distancias muy cortas, en la ruta Guayaquil-Daule, nos referimos al cantón Daule, sucedió ayer un asalto. Hoy aquí, las impresiones y el video realmente desgarrador. La gente no quiere ya viajar. Nos acaban de asaltar a todos los que van aquí en la silla de los milagros. No nos alcanzaron a robar a los últimos porque van full el carro. Esto es lo que uno pasa, lo que uno vive. La gente a veces no comprende. A todos los de adelante nos asaltaron. No nos quedamos en la última fila. Y se acaba de inaugurar ayer en la China el primer hospital de más de 20 plantas, con más de 300 camas, dirigido, monitoreado, atendido, supervisado, solo por robots humanoides. Es el primer hospital de esta naturaleza y hace prever que, en lo que se refiere a medicina y salud, los robots humanoides llevan la delantera a los humanos. Esto, por supuesto, pone los pelos de punta. ¿Hasta qué medida y hasta en qué situación y hasta qué punto los robots humanoides van a reemplazar a los seres humanos? Esa es la pregunta que cabe en la gente. La Fundación Médica CMS presenta el paquete Corazón Prevenido. Porque un corazón sano es un corazón saludable y con muchos años de vida vigorosa. Por solo 29 dólares con 99 centavos, recibe un servicio de exámenes de laboratorio, biometría hemática completa, colesterol más colesterol LDL, colesterol HDL, triglicéridos. Y en el servicio número 2, electrocardiograma, en el servicio número 3, screening cardíaco, en el servicio número 4, RX de tórax y en el servicio número 5, consulta médica general. Corazón Prevenido reforzado, gracias a la Fundación Médica CMS. Y la no convocatoria de Leonardo Campana, uno de los goleadores de la MLS en los Estados Unidos, compañero y amigo de Leonel Messi, genera emociones diversas. Pero sobre todo, a favor del futbolista guayaquileño. ¿Qué es lo que existe en la Federación Ecuatoriana de Fútbol? ¿Para qué impida que uno de nuestros mejores baluartes no sea convocado? Ya en su momento, el mismo Leonel Messi se mostró sorprendido de no encontrar a Leonardo Campana, su compañero y amigo, pero además futbolista de múltiples virtudes, dentro de la convocatoria de la tricolor. Hoy, diversos opinólogos deportivos dejan entrever su molestia y también dejan entrever que podría existir una especie de racismo para no convocar a Leonardo Campana. Una voz importante que se hizo sentir en las redes sociales es la de Felipao Caicedo, uno de los baluartes más grandes del fútbol ecuatoriano. Aquí me falta Leonardo Campana, dijo en un tuit, que por lo menos hasta las 6 de la tarde tenía más de 40.000 visualizaciones. Leonardo Campana hace falta en la tricolor. Y básicamente por un tema de seguridad, para impedir que exista comunicación del lado externo, los colegios educativos, fiscales o particulares, hacia el lado interno y que esto pueda originar en algún tipo de acción poco ética y quizás hasta delictiva, es lo que prevé el Ministerio de Educación a cargo de la experta Alegría Crespo, quien ha dejado entrever que posiblemente desde la próxima semana oficialmente se prohíba el uso de celulares dentro de escuelas y colegios del Ecuador entero. Esta medida de por sí ya causa beneplácito en los adultos mayores, en los padres de familia y también en los maestros. El uso de celulares dentro de las aulas educativas se presta para muchos acontecimientos no precisamente gratos. Aunque también, gracias a la tecnología, se ha logrado descubrir actos de corrupción, actos poco éticos y vergonzosos como aquel baile de strippers dentro de un colegio fiscal de Guayaquil. Que todo sea por el bien del estudiantado.